Estaría guapo que te preguntas cuál crees que es tu fuerte en la portería, pero me gusta preguntarte cuál es el partido en el que Marco le está metido. Bueno, pues es un tema que no me preocupa hablar de ello porque al final yo creo que todos en algún momento hemos empezado a jugar al fútbol, hemos empezado desde cero y nos hemos ido formando. Como adulto pues no recuerdo ahora mismo ninguna goleada así que digas estratosférica, pero sí que es cierto que cuando empecé pues empecé en un equipo de barrio. La verdad que no éramos muy buenos, yo también acabo de empezar y lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Creo que en ese partido me metieron 18-19 goles en fútbol 7, los campos aún eran de tierra y la verdad que sí que me iba a casa muy cabreado, no te voy a engañar, a nadie le gusta que le metan goles. También te digo que habiendo mencionado que era campo de tierra, a ver quién se tira ahí. Totalmente, yo creo que ahora poquita gente lo haría, pero antes molaba mucho, disfrutabas mucho y cuando llovía pues eso era la hostia. Para mis padres pues no lo era tanto porque llegaban barrado hasta las cejas, pero bueno, totalmente.